Paraíso en la tierra y mediaciones de Cabo de Gata, Retamar... ...estamos en Almería y en el parque lo natural se funde con la producción biológica... ...para sacar productos que llevan la energía del Cabo de Gata... ...Bio Campo Joima... ...los hermanos Montoya montaron este emporio heredado de su abuelo... ...que fue uno de los colonos que poblaron Campo Hermoso... ...y empezaron con los invernaderos cuando aquí no había nada... ...ellos comercializaban melones. Cuando en Campo Hermoso no había nada... ...mi abuelo fue de las primeras personas que ya tenía finca... ...fundó con finca, él se dedicaba mucho a la producción de melón... ...incluso tenía una exportadora en la que exportaba melón y sandía... ...y desde ahí son los primeros orígenes que nosotros, la familia... ...tiene con respecto a la producción. Almería es símbolo hoy en día de calidad, de seguridad y de innovación... ...por eso los hermanos Montoya decidieron apostar por lo ecológico. Empezamos a hacer un estudio, empezamos a verlo como que va a ser un tema de futuro de una producción... ...es muchísimo mejor para la salud, lo vimos y nos iniciamos en construir fincas... ...expresamente para la agricultura ecológica. Hoy en día el perfil de un consumidor es una persona mayor que vive independiente... ...que vela por su salud, hábitos que en el futuro se implantarán... ...porque ya son tendencias, tendencias que no acaban de cuajar en España... ...pero sí, y mucho, en el centro y en el norte de Europa. Campo Joima tiene en Suecia un enlace con el resto de Europa... ...porque lo biológico está en alza. Tenemos varios almacenes que nos distribuyen nuestra verdura ecológica... ...que lo hacen llegar a hospitales, a colegios... ...y a bastantes tiendas mayoristas de ecológico... ...que en Suecia está muy instaurado, el ecológico, muy instaurado. Mesas, alimentación que será diferente en el futuro más natural... ...con base en frutas y verduras que acompañan un nuevo cliente... ...que consume productos más naturales y si es posible preparados ya. En la marca lo saben y recorren ferias y exposiciones... ...con agricultores y productores, lo tienen muy claro. ¿Hacia dónde vemos que va el sector? Hacia eso, hacia lo elaborado, no hacia llevar un producto de materia prima... ...no a enseñar un pimiento, sino a enseñar una ensalada de pimientos... ...no vamos a trabajar una materia prima como tal... ...sino unas croquetas de calabacín, un calabacín salteado, una berenjena... ...la berenjena como valor añadido, vendida por trailer... ...es un producto que se hace compatible con la berenjena elaborada... ...rellena con boletos o con otros tipos de productos... ...bien vegetal o bien sea carne o pescado". Echando de menos la cocina elaborada de la abuela... ...se mira atrás y al futuro, movimientos ancestrales... ...la luna y las mareas y así nace... ...la corriente hoy en boga biodinámica, se llama... ...se certifica con el sello de calidad de METER. "...una serie de prácticas en el campo... ...donde todos los preparados, biodinámicos que usa y demás... ...pues se extenden de todos, de algunos tipos de seres vivos... ...que hay en la tierra, son tipos de preparados... ...lo más natural que hay... ...y entonces eso da una consistencia en tema de producción... ...de hortalizas y demás, una calidad en frutos... ...que no te la puede dar ningún tipo de otra modalidad en agricultura... ...como es convencional o ecológico". Entramos en este invernadero de tomate en Retamar... ...paz, entorno de Cabo de Gata, energía... ...hermetismo para evitar las plagas en el tomate... ...la plaga más peligrosa es la tuta absoluta... ...son insectos que ponen infinidad de larvas... ...que en tan solo 15 días arruinan una cosecha... ...y cómo se combaten de METER con estas placas. En esta finca de Retamar elaboran toda la compañía su compost... ...este montón de estiércol... ...está compuesto por restos de hojas, tallos, hortalizas... ...con riego y preparados de biodinámica... ...para que sean más ecológicos. Para ir incorporando también los restos de hortalizas... ...que vamos sacando del cultivo... ...y a la misma vez pues luego incorporar también un poquito de paja... ...incluso un poquito de una tierra muy fina... ...y luego triturarlo todo y hacerlo una masa... ...que es cuando se consigue compostar... ...todos estos residuos orgánicos, ¿no?". El compost llega a tener hasta siete compuestos de biodinámica... ...estiércol de vaca con sílice metido en cuerno de vaca... ...para darle más brillo al suelo. Escuchen, intestino de vaca delgado... ...con un preparado en su interior de manzanilla... ...son algunos de los compuestos que se echan al compost... ...se entierran en el montón durante seis meses... ...y después se incorporan al invernadero. Y están los seis meses, o sea, está verano... ...lo entierran en verano y lo saca ahora, para octubre... ...lo hemos sacado nosotros... ...y entonces eso es lo que le da al suelo... ...unas propiedades de luz, el cuarzo en óptica, en visión... ...se usa el cuarzo porque tiene unas propiedades de luz, ¿no?". Entonces lo que se hace con el 501 es promulgar a esa tierra... ...cualidades de luz y de absorción de luz y demás. Experimentos únicos, además de acabar con plagas... ...por ejemplo, de caracoles en la col china... ...responden también a la filosofía de la biodinámica. Por ejemplo, si tienes muchos caracoles... ...pues tú quemas esos caracoles, ¿no? Y haces un tipo de homopatía, o sea, haces... ...un puñín con esos caracoles y demás... ...entonces yo quemé los caracoles y directamente... ...disolví un poco en una mochila... ...y con la mochila, pues rocí con la ceniza de ese caracol... ...rocí en el sitio donde yo más incidencia de plaga tenía... ...y no se me convirtió en un problema como todos los años... ...en ese sector, por ejemplo, yo no cogía col. Cambiamos de escenario, otra de las instalaciones de invernaderos... ...biocampo, joima, berenjenas y miren el suelo. La mayor exportadora de productos bio... ...tiene invernaderos acondicionados a lo más natural... ...en este suelo, por ejemplo, hay paja. Todos los sistemas y cuidados para la agricultura ecológica... ...en este invernadero se tapan los productos... ...para darles más calor... ...campo de pruebas e investigaciones que vienen a visitarlos. Esta empresa es francesa, es de venta directa a domicilio... ...es una consultora que enlaza con Gran Bretaña... ...y con el mercado alemán. Vendemos unas 40 y pico mil cajas, tenemos unos 70... ...bueno, tienen unos 70 mil clientes en toda Inglaterra... ...es una empresa que tiene 25 años, que es el pionier en venta a domicilio... ...y entonces yo organicé para ellos los productores en Europa... ...que son España, Francia, Italia y Norte de Europa. En la empresa señalan como muy importante el factor humano... ...de sus 400 trabajadores compatibles... ...vida familiar y laboral. Se vuelca mucho en la conciliación familiar... ...con el tema de las bajas de maternidad... ...nosotros podemos conllevar perfectamente el trabajo con nuestras familias... ...y también en el tema de mujeres que contratamos para la confección. Pues como es más como una familia, trabajamos más en equipo, más unidos... ...intentamos cada día mejorar sus condiciones, que estén lo mejor posible. Y una familia porque el tercero de los hermanos Andrés lleva también... ...la dirección comercial y de ventas cada año... ...introduciendo novedades convencidos de la juventud... ...y del futuro de la agricultura biológica. El producto ecológico tiene un plus más de salud... ...en el cual te ayuda porque no tiene químicos... ...y el joven del día a día pues también... ...como se ve la sociedad, se intenta cuidar un poco más... ...yo creo que con la sociedad cada vez va avanzando... ...y cada vez se consumirá más producto biológico. Más de 50.000 toneladas de productos exportados... ...y 26 referencias distintas, 40 millones de euros... ...de facturación en una de las empresas punteras... ...del campo de Almería en Innovación y Desarrollo... ...que da además una imagen de salud, de fuerza y de juventud... ...de energía en una tierra innovadora que lucha por su futuro.